Cientos de personas se reunieron en este miércoles en las afueras de la corte del condado de Henry para realizar una vigilia en honor al policía caído Gary Michael. Recordemos que Michael fue baleado y asesinado durante una parada de tráfico el pasado domingo por la noche por Ian McCarthy, sospechoso que finalmente fue arrestado este martes. Familiares y grandes grupos de personas se reunieron afuera del juzgado sosteniendo tarjetas de oración, carteles y velas, mientras escuchaban discursos de la familia del oficial y otros que lo conocían. La familia de Michael agradeció a todos por su apoyo continuo y dijo que la memoria del oficial nunca será olvidada. El funeral del oficial Gary Michael se llevará a cabo este sábado a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones de Benson.